Buenos días, soy Juan Ignacio García Balastero y trabajo en Taller La Fuente, un taller de pintura en Málaga. Vamos a empezar con un proceso enmascarado con productos de 3M. Aquí voy a hacer un difuminado, con lo cual voy a pulir para que no se me recorte. Estos son los productos que voy a utilizar. ¿Vale? Aprende el cubano. Esta cinta es una maravilla, con lo cual es para empapelar los pibos de la ventana. Es una cinta muy fácil de trabajar, la cual se pueden hacer las curvas con una facilidad increíble. Y un sistema adhesivo maravilloso, que aunque esté húmedo la pieza, pega igualmente. Venga. Vamos. Vamos. Bueno, aquí estamos terminando el proceso de la ventana con la cinta de 3 en amarilla. Es un sistema de adhesivo también buenísimo y como os dije, aquí hago yo mi corte para hacer el difuminado que ya veréis en el sitio del trabajo. Levantamos un poquito la cinta para que pueda cuidar el disolvente de difuminado. Y por ahí perfectamente entrará la ventura, con lo cual no se le da nada el corte. Vamos. Bueno, ya tenemos el proceso terminado para empezar con la ventura. Espero que os guste el vídeo. La caza que me regalaron mi amigacho de 3M y representante aquí de Málaga. Un monstruo de chaval. Mi sudadera personalizada. Hasta que me llegue la buena de 3M. Un saludo, chifús. Un saludo. Un saludo.